Hola bro, hola bro que tal, oye hoy te veo como feliz, si bro, soy super feliz, y eso, ah es que conocí a una persona por medio de huevo, enserio, y como la conociste, no es en pareja, mira mejor te cuento, dale te escucho No fue algo tan fácil de poder conseguir, simplemente jugué una partida como cualquiera, momento rando y simplemente la conocí a ella, me pidió que podamos hacer una misión, y yo le ayudé, simplemente jugamos varias partidas más, y a pesar de todo la quise hacer reír, muy poco lo hice pero igualmente empezamos a conversar Y en las partidas simplemente, hacía lo que ella me decía, como en este momento su misión, para que la pueda completar, y a pesar de todo, lo más bello que pudo pasar Sé que eres un juego, sé que llevamos, tan solo un día, pero igualmente demostré, lo que soy, gracias por, llevarte mi confianza, y a pesar de todo Bro, pero, 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 ¿tú sabes que es difícil? No sé bro, lo tengo muy claro eso, no lo repitas, pero yo lo sé ¿Y qué piensas hacer? Le demostraré que puedes ser feliz, que a pesar de todo quiero ser un buen amigo, que siempre voy a estar ahí, y a pesar de todo siempre pienso jugar con ella Yo no sé cómo decirle, antes me sentía tan solo, y ahora alguien vino a poder colorear mi vida, y si en ese caso es ella Y en serio me siento muy feliz por eso, wow bro, en serio, ¿te sientes tan feliz? Si bro, no sabes cómo me siento Y dale bro, ¿qué más? Yo no sé cómo decirle, antes me sentía tan feliz, que a pesar de todo, me regalé unas cuentas, ella me pasó fotos, pero fotos en la cual, yo le hice un detalle con ella Este es el momento, wow bro, ¿más bien? Si bro, pero, espero que no perdamos el contacto Tienes que hacer lo posible bro, porque ella no pierde el contacto contigo